¿Cómo podemos generar mana infinito con Agatha de comandante? Necesitaremos 16 de mana en total, 4 rojos, 3 verdes y 9 genéricos. Primero vamos a castear a Agatha de la zona de comandante. Esta humana bruja nos reduce los costos de habilidad de criaturas por la fuerza de ella misma. Con ella en campo, vamos a castear Snakeskin Dale. Este es un instantáneo que le pondrá un contador más uno más uno y le dará Hextruth. Ahora vamos a castear a Magusos de Candelabra. Este es un humano mago que nos permite enderezar una cantidad de tierras igual a la cantidad de mana que inviertes en la activación. Ahora vamos a castear Umbral Mantle. Este es un equipo que le brinda a la criatura equipada la habilidad de enderezarse pagando 2 de mana. Finalmente vamos a castear Sweet Food Dudes. Las confiables botitas le darán Hextruth y prisa a la criatura equipada. Con nuestros permanentes en el campo, empezaremos equipando las botas y el manto al Magusos de Candelabra. Ahora que tiene prisa, activaremos la habilidad de nuestra criatura por 1 mana gracias a la reducción de Agatha. Después de enderezar 3 tierras, usaremos el mana que nos sobra para enderezar a la criatura por la habilidad del manto, también reducido por Agatha. Repetiremos este proceso las veces necesarias para generar una cantidad arbitraria de mana y derrotaremos a nuestros oponentes castiendo Crack o Whistpower donde el valor de X puede ser lo que queramos. Así que ya sabes.